¿Qué es la presentación de Enrico? Él nos va a hablar de cómo deberían ser las relaciones entre personas y las relaciones entre profesionales. Todo lo que diga de él es poco, financiero de formación, alemán, ha trabajado en Mediasat, en empresas internacionales por todo el mundo, compañero de Fundesend, y bueno, aparte de un gran profesional, un gran amigo, y es la típica persona o el típico compañero que siempre acudes a pedir consejo cuando tienes un problema. Os dejo con Enrico. Nada, muchísimas gracias. Bueno, es un placer estar aquí con vosotros, por dos razones, por hablar en TED y también por teorear en la propia casa. Pablo, muchas gracias por presentarme. Soy muy vergonzoso y nuevamente me ha sacado los colores. Muchas gracias. Bueno, os voy a hablar un poco, digamos, de una cosa que yo creo muy importante, que es de las personas, ¿no? Yo creo que como personas, todos nosotros tenemos virtudes y defectos. Uno de mis defectos es que me olvido muy rápido de ciertas personas y de sus nombres. Y más de una vez me he topado con personas que después no sabía quién eran y cómo se llamaba. Y realmente, encima lo malo es que se me notaba. Por tanto, me he preguntado cómo puede ser que mi cabeza no dé pa' tanto. Indagando un poco más, evidentemente he llegado a la conclusión que la responsabilidad de no acordarme de la gente era mía. Pero yendo un paso más allá, me he dado cuenta que no era una cuestión de mi cabeza, sino era una cuestión de mi corazón. Porque aquellas personas que yo recordaba, a diferencia de los que no, era porque las primeras habían dejado huella dentro de mí. Pienso firmemente que para tener éxito profesional no basta con saber hacer las cosas muy bien. O no basta con ser más listo dentro de la empresa. Para tener éxito en la vida hay que saber interactuar con las personas. Y rentabilizar estas relaciones. Que para mí significa, digamos, dejar huella o tocar las personas de modo emocional. Entonces, basado en mi experiencia, digamos, todo lo que vivo son experiencias. Paso o me olvido de las experiencias pasaderas o pasajeras. Y me quedo con aquellas que yo creo que son perdurables. Que es cuando una persona me ha ayudado, cuando una persona me ha enamorado, cuando una persona ha compartido algo conmigo importante. Cuando una persona me ha ilusionado, me ha hecho reír y muchas más cosas. Por tanto, he observado que tocar emocionalmente a las otras personas puede ser un punto diferenciador entre tener éxito profesional o fracaso profesional. O puede ser la diferencia entre que te compran a ti y no a tu competidor. Puede ser la diferencia entre que las oportunidades te lleguen a ti y no tengas que salir a buscarlas. Entonces, basado en esto, pues he desarrollado un mapa que estoy seguro que entre todos nosotros lo podríamos perfeccionar. Es para mí el mapa que darían un poco las pautas. ¿Qué es lo que podríamos hacer para llegar o lograr dejar huellas en las demás personas? Por tanto, empezaría con lo primero que para mí sería ayudar. Pienso firmemente que todos nosotros hemos nacido para ayudar a los demás. Esto no es simplemente suficiente para llenar la vida a la persona que estamos ayudando. También es suficiente para llenar nuestra propia vida. Ayudar a los demás no es una tarea muy difícil. A veces solamente es una llamada, un SMS, un mensaje en un momento inesperado. O también es tan simple como preguntar a una persona cómo te puede ayudar. A todos nosotros nos gusta que nos ayuden. Por tanto, hagámoslo también. Conectar. El segundo paso sería, digamos, abrazos y besos no rompen huesos. Incluso soy de la opinión que un roce de la mano tiene la magia de envolvernos en un ambiente que hace que nos acerquemos mucho más a las personas que están hablando cara a cara 24 horas. Por tanto, como a todos nosotros nos gusta que nos estrujen, que nos abracen, pues hagámoslo también. Tener modales. De las flores se espera perfume. De las personas se espera cortesía. Ser amable es ser invencible. Por tanto, ser nice no es muy difícil. Hagámoslo. ¿No? Por último, no, no por último. Amar. Amar a las personas es tan simple como amar para ser amado. Demos, cuando amemos a las personas, amemos a las personas en sus virtudes y en sus defectos. Cuando lleguemos allá, aprendamos tanto de lo bueno como de lo malo. Esto no simplemente tiene una resonancia en la persona porque se verá de modo mayor identificado de nuestra parte, sino también nosotros creceremos de forma exponencial. Por tanto, hagámoslo. Inspirar. El vocabulario es poder. Por tanto, utilicémoslo con criterio. Hay palabras que abren heridas y hay otras palabras que abren caminos. Por tanto, cada vez que interactuamos con una persona al largo del día, nuestro objetivo debería de ser que cuando acabemos de tratar con esa persona, esta persona esté ilusionado o inspirado. ¿Por qué? Porque ambas cosas son de la mayor de los placeres. La persona lo agradecerá y siempre se recordará de nosotros. El humor. Como dijo una vez Gandhi, si no hubiera tenido humor, me hubiera suicidado hace mucho tiempo. El humor en dosis, digamos, con criterio, en momentos adecuados, puede lograr que rompamos muchas barreras que hablando, digamos, no podremos lograr. A todos nosotros nos gusta reír. Hagamos reír a lo demás. Presencia. Eduardo Ponset dice, para ser feliz hay que compartir el camino, al menos con una persona, que es la pareja, o con dos, que no son dos parejas, sino pareja e hijo. Ser presentes, digamos, hacer feliz a uno mismo, por lo tanto, volcándolo hacia otras personas, es estar presentes en la vida de los demás. Que hoy en día es muy fácil. Todos nosotros nos encontramos a solamente un clic de distancia. No hay excusas. No hay tiempo, no me vale. No se trata de ir añadiendo horas al día, se trata de utilizar aquellas horas que disponemos con criterio. Equipar. Equipar significa que cada vez que tratemos con una persona, esta persona se siente mejor después de haber tratado con nosotros, que lo hizo anteriormente. Por tanto, se trata de inyectar energía y no absorber. Se trata de sumar, no restar. Y se trata de empujar a las personas y no de sujetarlas. Entonces, alegrarnos significa que deberemos aprender de que los éxitos ajenos no son nuestros propios fracasos. Pienso firmemente que en vez de que todos estamos corriendo en la misma carrera, compitiendo uno contra uno, cada uno deberíamos estar en nuestra propia carrera. Por tanto, cuando hayamos aprendido que los éxitos ajenos no son nuestros fracasos y nos alegramos de modo sincero y honesto de los éxitos ajenos, las personas lo reconocen y nos lo agradecerán. Y siempre estaremos en la lista corta de estas personas. Emociones. Entonces, deberíamos aprender de poner más emociones en nuestras relaciones con las personas. Desafortunadamente, en el mundo que vivimos, pensamos que mostrar emociones es un signo de debilidad. Yo pienso justamente lo contrario. Mostrar emociones es un signo de fortaleza, porque eres capaz de compartir aquello que quizás más te puede hacer daño. Aparte que las personas, cuando tú mostres emociones, se acercarán más a ti. Y cuando tú te acercas más a las personas, cuando tú permites que las personas se acerquen a ti, como la reciprocidad existe en este mundo, también te permitirán que te acerques más a ellos. Y siempre se recordarán de vosotros. Coherencia. La única forma de ser coherente o la única forma de ser interesante para los demás es ser uno mismo. Ser uno mismo para mí también significa tener una propia opinión. Hay personas que no se mojan ni bajo la ducha. Por tanto, como ya decían los dichos, los chinos, como ya decían los chinos, para ser, digamos, el que camina con coherencia, camina seguro. Y por último, lo que es transparencia. Transparencia para mí es, digamos, mentir jamás. Digamos, como se dice aquí en España, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Debemos de aprender, debemos de aprender, de decir la verdad y de hacer la verdad, aunque nos cueste. Las personas esto lo agradecen, aunque a veces a ellos no les gusta. La grandeza humana se muestra en los momentos duros. Por tanto, digamos la verdad, aunque nos tiembre la voz. Esos son un poco los puntos que yo he querido resumir. De todas formas, estoy seguro que entre todos nosotros podríamos perfeccionarlos. Sí que es un plan de acción para ya empezar de algún modo. Quiero terminar diciendo que yo en mi vida jamás me he olvidado de una persona que me ha aportado algo. Ya desde acá, muchísimas gracias. Por tanto, todo nuestro objetivo debería de ser, digamos, de empezar a dejar huella donde hoy en día verdaderamente es posible. En los corazones de los demás. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.